Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo magnate en Need for Speed Payback. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que comprar todos los espacios de garaje disponibles. En total hay cuatro espacios de garaje disponibles. El primero se consigue automáticamente al comenzar el juego. El resto hay que comprarlos por 20.000, 30.000 y 35.000 dólares en cualquier momento de la historia. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.